¡Muchas veces me pregunto por qué pasa todo esto! No entiendo para qué me besas, para qué me llamas Si cuando yo te necesito faltar No sé qué buscar y no quiero pensar que es un juego Prefiero creer que muchas veces no te queda tiempo Para que me respondas y aparezcas en mi día En cuerpo y alma y no en mis pensamientos Y ahora yo me entero por qué decimos Que cuando estás ausente En realidad estás con él ¿Qué te hace mal? Ya no te entiendo ¿Qué estás buscando de mí? Dime qué puedo dar De que no te haya dado No creo merecer todo esto ¿Qué está pasando? Y que no te vuelva No creo que estás dando Y qué estás buscando de mí Dime si te hice mal Dime en qué te he fallado Yo siempre puse mi corazón En cada paso Y no No te das cuenta Me estás Me estás matando No sé qué buscas Y no quiero pensar que es un juego Prefiero creer que muchas veces no te queda bien Para que me respondas y aparezcas en mi día En cuerpo y alma y no en mis pensamientos Y ahora yo me entero por qué decimos Que cuando estás ausente En realidad estás con él ¿Qué te hace mal? Ya no te entiendo ¿Qué estás buscando de mí? Dime qué puedo dar De que no te haya dado No creo merecer todo esto ¿Qué está pasando? Y que no te vuelva Lo que estás dando Y que no te vuelva Dime si te hace mal Y que no te ha dado No creo merecer todo esto No creo merecer todo esto ¿Qué has pasado? No creo merecer todo esto Lo que estás dando Lo que estás dando Y que estás buscando en mí Dime si te hace mal Estás matando Yo siempre pienso en mi corazón, en cada verso y no te das cuenta, me estás matando Gracias por ver el video